La Secretaría de Salud reporta este 23 de abril de 2020 que en México son 11,633 casos confirmados acumulados de COVID-19, 4,127 confirmados activos. Además, hay 7,588 casos sospechosos y 39,664 negativos confirmados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 1,069 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México.